Y en los próximos capítulos de tu telenovela Eternamente Amándonos, Paula y Rogelio tuvieron otra fuerte discusión que podrían llevar a estos a separarse. Pues Rogelio está bastante enojado por algunas decisiones que ha tomado Paula sin consultarle. Así que se volverán a separar estos dos, faltando solo dos semanas para terminar la novela. En avances veremos a Beatriz intentando acabar con la familia Iturbide, pues Beatriz lanza una fuerte acusación en contra de la familia. Y esta, con ayuda de Imelda, intentará hacer de todo para destruir a los Iturbide. Pero le saldrán las cosas mal a Beatriz, pues esta tendrá un terrible fin. Por otro lado, Blanca es discriminada y echada del trabajo por estar en estado de embarazo. Por otro lado, Martina vuelve a olvidarse de todo, incluyendo su boda. Y esta escapa el mismo día de su boda, pues más adelante veremos como Imelda le informa a Paula que Martina ha desaparecido. Así que todos se encuentran bastante preocupados buscando a Martina. ¿A dónde habrá ido Martina? No te puedes perder ni un solo capítulo de esta novela que está en sus capítulos finales.